Acompañando el festejo que se ha hecho desde Cultura por el Día de la Música, algo que es muy caro a mis afectos, que es parte de mi vida. Ustedes saben que soy de alguna manera parte de la familia de los coros en la provincia. Y en este día, algo especialmente emotivo, que ha sido el homenaje decidido por Cultura a quien fuera en vida la mejor amiga de mi madre y de alguna manera una de sus herederas, la continuadora de su labor, como es la profe María Cristina Torres de Guzmán, a quien adoro y admiro muchísimo. Así que hemos venido a acompañarla, a ella, y compartir también el homenaje al director de la banda de la policía, al de la banda del regimiento también, y agradecer por la música, agradecer a todos los que de una u otra manera hacen que esta provincia siempre esté a la vanguardia con la producción artística y musical y nos llenen el alma y nos salvan. En ese, digamos, una visita un tanto distendida, ¿no?, dentro de lo que tiene que ver con este ámbito. ¿Tuviste la oportunidad de hablar, bueno, algún par, seguramente, de temas con el gobernador? Sí, estuvimos hablando de un par de proyectos en materia de cultura que le planteé y los tomó de muy buen grado. Y habíamos empezado a conversar la situación del parque industrial, que, bueno, se interrumpió la conversación por la conferencia de prensa, así que ahora voy a intentar hablar nuevamente con él sobre el tema. En ese sentido, bueno, obviamente, temas comunes, digamos, que involucran y que tienen que ver, casualmente, bueno, con el apoyo, tanto, digamos, de lo que son legisladores como así también del Ejecutivo, bueno, para conseguir fondos y recursos, principalmente porque está demandando lo que es el tercer aumento que se había prometido y también el bono navideño. Sí, pero eso depende exclusivamente de la provincia. Esto lo quiero dejar bien claro. Todo lo que tiene que ver con el año próximo, la política salarial, los aumentos que se vayan a dar el año próximo, depende del presupuesto nacional que todavía está pendiente de sanción en el Senado. Pero lo que hace a este año la política salarial, los aumentos, el bono navideño, debe resolverlo la provincia en base al presupuesto que se está ejecutando. Nosotros entendemos, como ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, que la provincia tiene que replantear las prioridades, tiene que dejar de gastar en ONGs, en SAPEM, en cosas que son absolutamente innecesarias y poner el eje en el salario del empleo público, en recuperar la dignidad y, por supuesto, en dar un bono navideño o algo que de alguna manera ayude a pasar el fin de año con un poquito más de equilibrio. Gracias por ver el video.